6 de junio de 1993 6 de junio de 2013 A 20 años de un recital inolvidable Fito Paes presentaba en Pergamino el amor después del amor El disco más vendido de la historia del rock nacional El disco más vendido de la historia del rock Láser, siempre tu música El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien Te aprendí a querer El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Y tú sais que es mi amor Para que busqué y para que encontré el perfume que tengo solo, la esencia de la salva, dice toda religión, para mí es el amor. No puede ser, nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor, una llave por una llave y esta está vendiendo el amor, el amor, el amor, el amor. ¡Buenas noches, Pergamino! El amor fue, el amor, 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 La muerte Nadie puede Nadie debe Vivir, vivir Sin amor Nadie puede Nadie debe Vivir, vivir Sin amor Quiero saludar A la señora Claudia Pujol En el bajo El señor Paul Dulce En la guitarra El Uruguay, el Bambino Carácula En teclado guitarra El rufián, Tuiti González Y el legrito con el nombre Esa la batería Empezamos una larga noche Así que aguantar Nadie puede Nadie debe Vivir, vivir Sin amor Nadie puede Nadie debe Vivir, vivir Sin amor Nadie puede Nadie debe Vivir, vivir Sin amor Ei, ei, ei!? No me